Atención, una torre residencial de 14 pisos en el sitio más exclusivo del poblado de Medellín se derrumbó esta noche. Los habitantes del edificio habían reportado a las autoridades problemas por algunas grietas, por lo que fueron evacuados de forma preventiva. A esta hora las autoridades atienden la emergencia. A través de un comunicado, la Secretaría de Gobierno aseguró que por lo menos 10 personas estarían atrapadas en este momento en el edificio.